Décimo A, décimo B, primero contabilidad, primero informática, segundo contabilidad, segundo informática, tercero contabilidad y tercero informática. Fuertes los aplausos para cada uno de ellos. Listo, vamos a continuar, se fijan bien bonitas allí, listo, para que disfruten el programa. Muy bien, el amor de mi familia es la bendición.